que lo que en toky fried chicken mi gente de nuevo cultico de perillaki bienvenido al canal bad games rd donde se mete mano de obra mano guayabo mano guineo mano de rulo mano de yuca mano de plátano mano de todo lo que ustedes quieran señores hoy estoy contento ya que el sorteo que había prometido cuando llegara dos mil suscriptores los vamos a bueno no lo vamos a hacer hoy si no vamos a aplicar la base de ese sorteo ustedes se acuerdan que yo había prometido sortear la ml de show 2019 y la nba 2k 18 pero tomé una decisión y fue que aparte de sortear la mlb de show 19 y la 2k 18 también voy a sortear esta que no la estoy utilizando que es la mlb de show 2017 pero antes de todo esto yo quiero que ustedes vayan y se suscriban a este canal porque para poder participar debe estar suscrito yo tengo como verificar quién está suscrito y quién no porque puede entrar a una pestaña que tengo aquí para ver así que te invito a que te suscribas a este canal si quieres participar y ser ganador de uno de estos tres juegos que tengo aquí en la mano ahora mismo en la nba la mlb de show 17 y la mlb de show 19 te invito a que vaya y que suscribas al canal voy a explicar ahora mismo la base de este concurso para que me entiendan y no me vuelvan a preguntar lo más importante es que esté suscrito a este canal dentro de este vídeo también dentro de este vídeo en los comentarios de este vídeo debes dejar un comentario oigan bien con tu nombre tu nombre real tu nombre real y un correo electrónico real donde yo pueda comunicarme contigo cuando tú seas el ganador el ganador lo voy a sacar en un directo el ganador lo voy a sacar en un directo y voy a decir qué día va a ser más adelante antes de la base del concurso voy a repetir debes estar suscrito a este canal debes dejar un comentario en él en la casa de comentarios de este vídeo que estoy haciendo y algo importante miren si usted está en su celular o su computadora como sea va a buscar bad games rd verdad como buscar bad games rd aquí está va a abrir la pestaña de bad games rd le damos aquí y le voy a decir que van a comentar para poder participar deben ir a comentar al vídeo que yo subí último no al que dice ranking season no 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 al que dice battle royal al estilo de bad games rd este que tiene la portada orada que dice diamond dynasty y mírenlo ahí y que tiene a josé ramírez delante a ese vídeo usted va ahí lo va a abrir lo va a abrir verdad mírenlo ahí es el vídeo donde salgo yo así y va a ir a los comentarios de ese vídeo va a ir a los comentarios y va a dejar un comentario ahí que comentario usted va a dejar ahí va a poner ahí lo que usted sienta pero algo que no sea de que activo no 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 puede poner lo siguiente puede poner vengo del vídeo del sorteo y puede poner excelente vídeo o buen trabajo o como usted quiera esto es para que este vídeo sea recomendado ya que no está teniendo la cantidad de recomendaciones que normalmente tiene un vídeo porque youtube al no ver muchos comentarios ni like no está recomendando los vídeos así que le invito a que vayan a este vídeo en este vídeo usted va a dejar el comentario y también le va a dar like si no le ha dado el like ok voy a ir comparando tiene que darle like y también dejar comentario en este vídeo mírenlo ahí el título se llama battle royal al estilo de bad games rd incluso en ese vídeo yo hablo de que iba a hacer este sorteo en esta semana así que ahí está la base del concurso darle like a este vídeo que estamos viendo ahora primero es suscribirse al canal primero suscribirse al canal de batien rd que no está suscrito segundo darle like a este vídeo tercero dejar un comentario en este vídeo con su nombre oiga bien con su nombre real y un correo electrónico real para yo poder comunicarme con usted y no haga más de un solo comentario que solamente voy a tomar en cuenta un solo comentario si hace varios pueden utilizar un sistema en el cual solamente va a coger un solo comentario lo que usted haga y aparte de eso de dejar suscribirse al canal dejar el like en este vídeo y comentar este vídeo con su nombre y con su correo electrónico oigan bien no otro comentario no su nombre y su correo electrónico no quiero ver comentario y que activo primero eso no nombre y correo electrónico en este vídeo nombre y correo electrónico lo que usted va a comentar dejar like aquí y ir al vídeo y ir al vídeo que yo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo voy a dejar la descripción de este vídeo el link de este vídeo que dice va a tenerlo ya la del estilo de batien rd para que usted en ese vídeo entonces cuando usted le dé ahí tiene que dejar su like y comentar aquí vengo por el vídeo del sorteo vengo del vídeo vengo del vídeo del sorteo excelente trabajo algo lo que usted quiera pero que me dé referencia a que usted vino por el vídeo anterior o sea por aquel vídeo que yo o sea por este vídeo que yo estoy recomendando ahora ya he dicho mucho lo mismo entonces el nba 2k 18 mlb de show 2019 y mlb de show 17 son los sorteos van a ver tres ganadores así que le invito a que compartan este canal compartan este vídeo para que la gente que no lo haya visto lo pueda ver y así usted también pueda ayudar a otra gente que de lo mejor dirá bueno pero el 2017 el 2019 ya eso pasó la nba 2k 18 bueno pero hay gente que no tienen lamentablemente el acceso ni a ese juego ni van a tener acceso a la 2020 actual así que eso le ayudaría a la base del concurso ok entonces usted ya sabe la nba la mlb y la 2 mlb perdón y la 2 mlb la de show 19 y la 2017 ya ustedes saben suscribirse al canal dejar like en este vídeo comentar en este vídeo su nombre y su correo electrónico real un correo electrónico real ir al vídeo que os voy a dejar la descripción de este mismo vídeo comentar comentar que viene por parte de este vídeo y darle like si no le ha dado like al otro que entonces es la base del concurso no voy a hablar muchos señores simplemente quería decir eso eso va a ser la base de concurso este sorteo no dicho el día este sorteo lo vamos a estar haciendo el domingo le voy a decir que domingo le voy a decir que domingo el domingo 26 de julio ok domingo 26 de julio a partir de las 8 de la noche domingo 26 de julio a partir de las 8 de la noche voy a estar sacando el ganador de este vídeo así que tienes que estar ahí atento a ese directo voy a hacer en directo este sorteo para que así ustedes puedan ser parte o puedan ser beneficiados con uno de estos tres huevos lamentablemente no todo van a ganar pero si tú comentas va a tener las posibilidades de ganar uno de estos tres videojuegos ayudar y viene otro sorteo grande por ahí voy a suertear un teléfono celular va a servir a ustedes para jugar a uno de aquí para poder hablar conmigo pero eso lo voy a hacer más adelante primero esto y luego lo otro así que vamos a ver que lo que ya ustedes saben aquí están los tres premios la nba a la mlb y la 2 mlb la división vela 17 y no voy a hablar mucho señores como le digo siempre en cada vídeo y en cada directo de este canal siga metiendo mano de obra mano de guayas mano de dinero ayuden a que el canal siga creciendo vayan allá y denle like a todos los vídeos ahí ten pendiente al canal y a los directos que yo hago aquí y como digo siempre señores ya ustedes saben la base del concurso sí o leirán amigos